¡Mamirra! 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 Queremos recibir a la primera princesa del día ¡Ahí es! ¡Mismán Serrano Gómez! ¡Muerte el aplauso! ¡Mamirra! 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 A continuación podemos recibir a la segunda princesa del día ¡Ahí es Patricia Nesca-Rina! ¡Muerte el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡El Fomino! ¡¿Quiereis?! ¡Queremos recibir a la última princesa del día de hoy! Ella es Tota Estrella Corona. ¡Muy buen aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Hemos recibido a la Reina Este Cardinal 2024! ¡Ella es la primera! ¡Erika! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video